Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no acabando ay hindi yung binarilad kanina wala na yung payag nga siya eh nakaikot na huwag na yung magkasunab hindi mo ba ang baril? bakit mo binaril? bakit mo binaril? bakit mo binaril? bakit mo binaril? bakit mo binaril binaril ah bum bong haha ale juck ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ahahahha puto paca taba 3 steak papait ko na sana eh matao eh manutan naman 1 a minute naman nang hinanap ko ha ay tukay day wala mi labir tukay 5 steak pa ¿Cuándo? ¿Puedo estar acá? ¿Qué? ¿Nas va bien? ¿Para que? ¿Viste? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Puedo pilar? ¿Pa? ¡Ain naman! ¿Dumalay? ¿Dumul comfortable aquí? ¿Dumulay? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a ver, para no 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 si nada que como apagad si La vida es muy divertida. 7 pairs, apenas 80 Conecturna 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.